Jornadas con intenso tránsito se esperan los próximos días a causa de quienes dejan las compras de obsequios navideños para última hora. Según datos de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad, al menos 150.000 automóviles se sumarán a los más de 950.000 que circulan habitualmente por la capital. Según Amilcar Montejo, director operativo de la PMT, el 23 de diciembre será el día con mayor carga y recomendó a los guatemaltecos tomar sus precauciones ante esta situación. Autoridades viales de Misco y Villanueva señalaron que realizarán esfuerzos para evitar los embotellamientos en los ingresos a la jurisdicción de la Municipalidad Capitalina.